¿Qué quiere saber su nombre y compararla contigo? Deja de estar preguntando, yo con gusto te lo digo Es alegre y cariñosa, justamente lo que busco Cada segundo con ella, de verdad que lo disfruto Mis penas y mis dolores, con un beso en la oscura Para ti es más importante, tu belleza y tu figura Tú me negaste escaricias, ellas se entregan todita No voy a cambiar sus besos, con una cara bonita ¿Qué tal se siente que te hayan desplazado? ¿Qué tal se siente que te haya despreciado? Borra techa de mi vida y deja de darme lata Ya me cansé de escucharte, de te llorar a otra parte ¿Qué tal se siente que te hayan desplazado? ¿Qué tal se siente que te hayan desplazado? Borra techa de mi vida y deja de darme lata Ya me cansé de escucharte, de te llorar a otra parte Contuno de la barata